El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal brindó durante los últimos años más de 4,500 créditos sobre alhajas de oro y diamantes, beneficiando a miles de personas trabajadoras y sus familias en todos los rincones del país. Mediante esta línea de crédito especial y exclusivo, el banco ratifica su compromiso social, facilitando sobre todo a poblaciones vulnerables contar con un financiamiento ágil y en condiciones muy accesibles. Por lo mismo, cabe destacar el programa de pignoración o crédito sobre alhajas, que se ha convertido además en una valiosa herramienta contra la usura. Un 70% de las personas que aprovechan este crédito son mujeres y en su mayoría jefas de hogar, por lo que el programa de pignoración se ha vuelto en una verdadera solución diferenciada para un segmento fundamental de la población. Con el crédito sobre alhajas, las personas pueden poner a responder sus joyas de oro o diamantes con garantía, accediendo a un financiamiento que cuenta con una de las tasas de interés más bajas que tiene el mercado, condiciones flexibles y aprobación inmediata en diversas oficinas que tiene el banco en todo el país, como por ejemplo la de San Isidro del General. Las personas interesadas en esta importante opción exclusiva del Banco Popular puede acceder a sus beneficios comunicándose el servicio de banca fácil al 2202-2020. También está disponible el número de WhatsApp, que es el 8502-2020 o en las oficinas comerciales que tiene en todo el país, por ejemplo aquí en la región Brunca, ubicadas en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, en Palmar Norte, en el Cantón de Osa y también en San Isidro del General, en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!